Andy, voy con el otro móvil a ver cómo está la ciudad, dónde estamos con el móvil, te vemos, te escuchamos, buen día. ¿Cómo estás, Lagarto? Buen día. Buen día para todo el equipo del show de la mañana. Hola, Andy. Nosotros ya estamos activos en las calles de Córdoba, detrás mío el centro cívico, porque en este momento, como recién incluso también ustedes veían en imágenes, hay una parte de los docentes, en realidad esta es la delegación capital, que está reclamando frente al centro cívico, cuando vemos el vallado justamente aquí, que lleva a la puerta del centro cívico justamente, no dejan ingresar a esta hora de la mañana a nadie, a este sector. Los docentes se están movilizando o concentrando en nueve puntos específicos en la ciudad de Córdoba. Este es uno de los nueve reclamos. Nosotros queremos saber, porque la verdad desconocíamos que incluía el reclamo de hoy, bueno, estas concentraciones que han realizado, además de asambleas en las escuelas, ¿hay nueve concentraciones? Sí, ayer a la tarde estábamos esperando que nos recibiera el gobierno para seguir discutiendo la propuesta. Eso no se concretó, pasó por el día de hoy y los compañeros hoy tenían asambleas de dos horas por turno. Bueno, decidimos, así sorpresivamente, de golpe, que los compañeros podíamos estar en la calle, organizamos nueve cortes en toda la ciudad de Córdoba, cortes parciales, dejando circular a los ciudadanos, pero evidentemente el que no quiere acordar, el que no propone nada para los docentes es el gobernador y el ministro de Educación. Así que nosotros estamos hoy en la calle reclamando y vamos a tener, además, mucho más docentes como tuvimos el lunes pasado. ¿Van a venir estas nueve concentraciones hasta la puerta del centro cívico? ¿Aquí se van a reunir finalmente o es solamente en estos puntos específicos? No, por el tiempo hoy no vamos a marchar a la clase de gobierno. Son dos horas que los compañeros han decidido estar en la calle. De todas maneras, esto ha generado mucha bronca porque el gobierno ha decidido postergar el cronograma de pago, lo cual hace presumir que es para descontar salario, salario del día de paro del día lunes. Evidentemente esto irrita mucho a los compañeros, estamos en un proceso de negociación. El gobierno no ha decidido ninguna propuesta todavía y los docentes estamos esperando. No, la paciencia se agota, nosotros hemos estado esperando, discutiendo con los compañeros lo que necesitamos. Queremos salarios dignos. Muchas gracias. Gracias. Bien, esta es la situación de la actitud entonces. Por ahora pocos son los docentes, aquí esperan algunos más y hay otros ocho puntos de concentración en la ciudad de Córdoba. Bueno, perfecto, muchas gracias.